Compañeros y televidentes, mucha atención porque en el marco de las víctimas por cirugías plásticas del país, la Ministra de Educación le pone el foco a las convalidaciones extranjeras de este tipo de títulos. En el caso de las cirugías plásticas específicamente, las convalidaciones no son requisito habilitante para realizar cirugías plásticas. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento un médico que no es especialista, en este momento puede estar haciendo una liposucción o puede estar haciendo una rinoplastia y cualquiera de las dos legalmente es válida. Bueno y es que en medio de esta alerta, el Ministerio de Educación se apoya en la sala experta CONACES para revisar el caso específico de Brasil. Se trabajó y se estudió cuáles son los criterios de calidad de estos programas y la manera como se ofertan estos programas de especialización en Latus en Brasil. En el informe nosotros resaltamos los puntos importantes que tienen que ver con la calidad de la universidad, el hecho mismo de estar reacreditada, de que es un programa de su oferta legalmente reconocido en Brasil, es un programa que es aprobado por el Ministerio de Educación del Brasil y así mismo tiene una reacreditación de esta universidad, lo cual le permite ofertar este tipo de programas. La jefe de la cartera educativa afirma que ya se presentó un proyecto de ley que pondrá rigurosidad para ejercer esta especialidad. Desde Bogotá informó Paula Osorio. Ela se presentó un proyecto de ley. La Vergara. La Vergara.